El terreno está en buenas condiciones. Buenas noches, amantes del fútbol. Os habla Guillermo Reyler. Como es habitual, hoy nos acompaña Javier Fernández. Buenas noches. Os envío un cordial saludo. Os ofrecemos un interesante partido de exhibición. Aplausos. Todo está preparado para el saque inicial. Han empezado con mucha cautela. ¡Está buscando un hueco! ¡Tuya, mía! ¡Mía, tuya! ¡Buen corte! ¡Mmm! ¡El balón para el portero! Esto lleva mucho peligro. ¡Está buscando el segundo palo! ¡La pasa con la cabeza! ¡Aún se lo toco! ¡Bien! ¡Gol, gol, gol! ¡Magnífico! Bien. Volvámoslo a ver de nuevo. ¡Llega y dispara! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! Sí, se ha precipitado Será capaz de llegar Es un partido muy físico ¡Golazo! ¡Qué gol más bonito! Bien, volvámoslo a ver de nuevo Llega y dispara Ahí va, lanzado ¡Tuya mía! ¡Mía tuya! ¡Sacarán desde el banderín de Córdoba! ¡Esta es su oportunidad! ¡Esta es su oportunidad! Tuya mía, mía tuya Gol, gol ¡Han notado la portería señores! ¡Qué gol! Veamos la jugada una vez más Tus reacciones son muy rápidas Será capaz de llegar y chuta ¡Gol! ¡Sí señores! ¡Gol, gol, gol! Bien, volvámoslo a ver de nuevo ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! Gracias. Y acaba el primer tiempo. Y ahora en el descanso vamos a analizar la primera parte. El balón se pone en movimiento y empieza el segundo tiempo. El balón se pone en movimiento. El balón se pone en movimiento y empieza el segundo tiempo. La toca con la cabeza ¡Qué entrada tan peligrosa! Y sigue, y sigue, y sigue Tiene un guante en los pies Es un portento de equilibrio y fuerza Y de repente, todo en la dirección Ahí va, ha lanzado Dispara, ha dudado Llegamos al minuto 25 de la segunda parte El suplente ya está calentando ¡Eso es juego peligroso! Había una sustitución Javier, ¿qué opinas de esta posición? Es buena, podrían intentar alguna cosa especial ¡Buen disparo! ¡Y chupas! Es un hombre muy hábil ¡Y chupa! Se da saque de fuerza El público ya cantaba el gol El balón está en el aire ¡Está buscando un hueco! ¡Ha entrado! ¡Ha entrado! ¡Gol! ¡Qué gol más impresionante! Bien, volvámoslo a ver de nuevo Llega y dispara Sus reacciones son muy rápidas Consigue escaparse Fuera de juego Ha salido demasiado pronto ¡Buen disparo! 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 Chuta hacia arriba. Tuya mía, mía tuya. El balón está en el aire. Qué bien regatea. Dispara. Vaya palo, vaya palo. Una defensa excelente. Tiene una habilidad extraordinaria para aguantar el balón. Falta, falta, eso es falta. El míster parece preocupado. Y chuta. Y será saque de esquina. Y se hace con el balón. Muy bien. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Un auténtico gol de bandera. El resultado es 5 a 1. Tiene una ventaja que parece insalvable. Bien, volvámoslo a ver de nuevo. Y ahí está el silbato final. Se lleva la victoria en un partido en el que no ha tenido rival. Bien, Javier. ¿Qué opinión te ha merecido el partido? Solo ha habido un equipo sobre el terreno de juego, aunque ha sido un encuentro interesante. Lo mismo pienso. Pues muchas gracias. Ha llegado el momento de decirles adiós. Les saluda Guillermo Reiler. Hoy ha estado con nosotros Javier Fernández. Gracias, Javier. Gracias a ti, Guillermo. Pues bien, amantes del fútbol. ¡Hasta la próxima!